Durante el día de ayer, 2 de septiembre, el Ara Admirante Storny fue visto ingresando al puerto de Conquernau en Francia. Si bien no hubo información oficial al respecto, diversas fuentes han indicado que el tercer patrullero de la clase OPB-90 completó con éxito sus primeras pruebas de mar. La realización durante los últimos días de las respectivas pruebas sigue la planificación establecida por el astillero francés. En el pasado mes de julio, Oliver Mitchell, vicepresidente comercial de Naval Group para América Latina, confirmó a zona militar que en el mes de octubre entregarán el Ara Admirante Storny a la Armada Argentina. Esta información tiene relación con las últimas acciones que viene realizando la Armada Argentina en los últimos meses. El pasado 31 de julio, la institución informó que la tripulación del nuevo OPB partió con rumbo a Francia para iniciar el proceso de instrucción básica y adiestramiento en el mar. El Ara Admirante Storny es el tercer patrullero oceánico adquirido por la República Argentina y el segundo de nueva construcción. Recientemente, la Armada Argentina ya ha incorporado y opera al Ara Piedra Buena P-52, observado días atrás participando de una tapa de mar junto a otras unidades de superficie. Por su parte, el Ara Bullard, primera unidad incorporada en febrero del 2020, se alista para participar del próximo ejercicio UNITAS en Perú junto al destructor Ara Sarandí. A menos de un mes de la entrega del Ara Almirante Storny, solo quedará por finalizar la última unidad denominada como Ara Bartolomé Cordero P-54. Sin embargo, a finales del mes de junio, diversos medios franceses se hicieron eco de un incendio en las instalaciones donde se llevaba adelante su construcción. Al día de la fecha, Naval Group no ha confirmado si este contratiempo afecta la fecha final de entrega del Ara Bartolomé Cordero, programada para el próximo año 2022.